Y este es el embrujo Américo Así es Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti comenzará Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no has embrujado Qué importa Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Qué falta Soy feliz No me robas Este embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí No me robas No me robas No me robas No me robas ¡Gracias!